Oso negro es sacrificado luego de atacar a corredora de maratón en Nuevo México. Karen Williams, de una mujer de los álamos de 50 años, se encontró con el oso negro mientras corría en el Valle Escaldera National Park. El oso atacó a la mujer, le mordió el cuello y le destrozó la cara después de que ella asustó a uno de los cachorros del animal. Williams fue trasladado a un hospital y dada de alta el domingo. Funcionarios del departamento de caza y pesca de Nuevo México localizaron al animal y los sacrificaron. Ellos siguen buscando a los tres cachorros para llevarlos a un centro de bebidas silvestres. El departamento dijo que la ley estatal requiere que cualquier animal que muerde a un ser humano sea sacrificado. El oso negro es el único oso de Nuevo México y rara vez ataca a los seres humanos. Sin embargo, al igual que todos los osos, protegen a sus cachorros y pueden llegar a ser agresivos si piensan que sus hijos están en peligro.